Soy su madre Gaia Sofía, bienvenidos bellos ángeles crísticos de Dios Madre Padre Uno a este mensaje que les comparto con todo el amor de mi ser, con el propósito de actualizarlos, respecto de su actual cambio de frecuencia física y de la conciencia. La fuente del Uno, conjuntamente con todas las fuerzas de la luz, están trabajando arduamente en la aceleración de sus procesos de transformación y de recuperación del poder original, a partir del descenso e integración de sus presencias y oso. La apertura de la puerta 9, 9, les trajo potentes códigos del divino femenino crístico e influyen grandemente en el desarrollo de modificación del giro de sus chakras, purga de sus campos de energía, células y ADN, siendo normal que experimenten una serie de síntomas a medida que son infiltrados e impulsados en la restauración del conocimiento y verdad de su maestría del ser primigenio. A medida que son penetrados por estas frecuencias, la sutil intervención superior contribuye con el desprendimiento del velo, lo que trae aparejado el aumento de las sensaciones de cansancio, inconvenientes en sus interactuaciones personales de todo tipo, que contemplan a reacciones negativas y agresivas, emocionalidad a flor de piel e impulsos a tomar decisiones desempoderadoras, además de dolores generalizados, especialmente en el bajo vientre, malestares digestivos y otras dificultades inherentes al mundo exterior, como la falta de recursos económicos. Téngan en cuenta que ante este tipo de situaciones es primordial para su bienestar en todos los órdenes, que se sostengan con la paz y amor del interior de su corazón alma, para el libre ejercicio del perdón, gratitud, aceptación, mayor bien y gracia para consigo mismos, sus circunstancias y las ajenas. Entiendo que sus salidas de los densos estados mentales no son fáciles de llevar a cabo, sin embargo, consideren que el amor es la energía que les permitirá absorber la depuración de las sutiles frecuencias del tsunami de la madre dios, desde la calma interior los impulsará a efectuar mejores elecciones, para la visualización y superación de los obstáculos con los que se encuentran, por lo tanto, en sus ascensos por la espiral del regreso, y considerando que se encuentran en el umbral pentadimensional, en lugar de surfear contracorriente por la resistencia de la mente ego, busquen permanecer dentro del flujo divino, apelando al amor y paz internas, mediante el pedido intencional de ayuda a su presencia yo soy, a mí y a los integrantes del reino no físico, ya que siempre estamos rodeándolos, abrazándolos e impulsándolos en el reconocimiento de la esencia de la sagrada luz, de su divina fuente del ser crístico. A través de diferentes fuentes, están recibiendo consejos para que se ayuden en la superación de los densos traumas del proceso tridimensional, mediante el uso del amor, ya que es el pegamento energético que les permite reunir, transformar y amalgamar los múltiples fragmentos desperdigados por el miedo de su yo inferior, y que repercuten negativamente en sus físicos, mentes y emociones, e impiden que se alineen y abracen con el reconocimiento interior del poder de su ser maestro. El miedo no sólo los vulnera, también lo sitúa ante la desarmonía e inseguridad de las bajas frecuencias propias y circundantes. Los sumerge en una vulnerabilidad que les evita reconocer su fortaleza frente a las situaciones debilitantes creadas por aquellos que los rodean que sólo pretenden ejercer un falso poder sobre ustedes. En lo último que les menciono, siempre consideren que las herramientas del amor de su corazón-alma les posibilitan percibir cómo sanarse a sí mismos y a sus circunstancias. Recuerden que las reacciones negativas de enojo los envuelven con más plasma negativo, lo cual les genera e intensifica una serie de malestares, afecciones y enfermedades preexistentes, ya que los hace tomar distancia de la alineación con las alegres bendiciones sincronizadas con la luz del tsunami de la Madre Dios. La experiencia personal les dicta que un tratamiento duro para consigo mismos les nubla en entendimiento de las elecciones que hicieron y realizan mientras experimentan la baja realidad. Los empuja a pensamientos y sentimientos temerosos que fomentan los insanos deseos de abandono y desempoderamiento, que luego los separan más de su yo Dios y de la misión del alma que han elegido para esta existencia. Dulces ángeles crísticos, aunque les cueste creer que el amor de la fuente del uno los ha elegido porque su ser es uno de los más fuerte entre sus demás hijos divinos, debido que sus misiones en esta baja realidad a todos les requiere de la firme elección y decisión para la liberación de las densas y negativas toxinas mentales. Durante sus intencionales conexiones con el aspecto del ser original, a medida que transitan por la celebración de tu sagrada trinidad en sus caminos de regresos a la gracia de Dios. El cambio por el que atraviesan en esta fase, está consolidando sus aprendizajes sobre cómo moverse energéticamente, para un fácil desalojo y sanación de los bloqueos gestados por el dolor experimentado en la Matrix, mediante libre y fortalecedor impacto de las entrantes frecuencias crísticas provistas por la apertura de las distintas puertas de diferentes fenómenos cósmicos, creados por las fuerzas de la luz para la aceleración de sus evoluciones de la conciencia y resurrecciones del ser. El desarrollo de todos los procesos impelen la recuperación de la dormida memoria de su ser único, para que utilicen el poder de su fuente trina del corazón-alma, en creativas construcciones que los desvinculen a nivel subconsciente e inconsciente, de lo conocido en el plano tridimensional y los enlacen conscientemente con lo desconocido de la realidad de su ser superior, que intencionalmente han elegido olvidar para adentrarse en las bajas sensaciones del denso holograma de la ilusión creada, por la mente ego. Sé que a muchos no les resonarán mis palabras a medida que las lean y escuchen, incluso van a pensar que carecen de amor y que albergan a conocidos viejos sermones sobre el desarrollo del proceso de cambio, ya que sólo les brinda la solidificación de antiguos temores. Sin embargo, sepan que el uso total desde el principio de su corazón-alma, los asistirá con una interpretación y absorción de los códigos de luz de mayor bien y gracia que contienen. En sus avances por la espiral de la ascensión, una mayoría no se ha desprendido de la influencia subconsciente e inconsciente de la mente ego, por ello he elegido traerles, podría decirse, un recordatorio sobre la importancia de desplazarse por sus transiciones, apoyados en el amor a sí mismos, así aceleren su liberación y progreso en sus regresos al hogar del ser primigenio. Sepan que este trabajo de luz ya lo han realizado en sus descensos a esta realidad, y la de otros mundos, sólo requieren impulsar el recuerdo, mediante la asimilación intencional de los códigos de luz crística que reciben ininterrumpidamente a través del sol, como el próximo ingreso gestado por la apertura del portal del eclipse lunar, siendo fundamental que fomenten una absorción que impulse sus cambios individuales y en general. En esta etapa, han llegado al momento de su salida intencional, de todo lo inherente a la antigua realidad que los debilita y vulnera con situaciones ilusorias, mediante la libre elección del amor, para que en sus servicios transiten por las líneas del tiempo superior, de manera que fomenten la recuperación de sus capacidades maestras, para el uso continuo del poder de su yo soy, en la creación de su nueva realidad y la mía, durante la resurrección de tu ser original. En sus viajes, el próximo eclipse de luna llena y el equinoccio, les brindarán la oportunidad de seguir alineándose con la intensificación de los códigos de luz del femenino crístico, proporcionados por la puerta 9. 9. Recuerden que en sus misiones del alma, necesitan del alcance intencional, del amoroso y compasivo equilibrio trinos de sus sagrados centros. Así experimenten la atracción y manifestación de las energéticas expresiones de su aspecto yo soy. Disponen de nuestra permanente asistencia celestial, pero ustedes son los que eligen la forma en que desarrollarán las experiencias de activación de su despertar, mientras optan por transitar y asimilar en su esencia del ser, la fusión con la luz y amor proporcionados por las líneas de tiempos superiores, para la gradual recuperación de su crística herencia primigenia. Reciban en el corazón alma las frecuencias de amor de mis palabras, permítense incorporar en su aspecto humano el apoyo espiritual de mi ser que les comparto, para que, en unidad con las altas vibraciones de mi núcleo, se faciliten el encuentro y anclaje de todas sincronicidades, que los conectan con el mayor bien y gracia, ofrecidos por la fuente de todo lo que es del Uno. Dolces corazones del Uno, les pido que en su corazón alma acepten las frecuencias de luz del Cristo femenino que les traigo, recuerda anclarte a mi núcleo, apórtate una aceleración en la evolución de tu regreso al hogar primigenio, los abrazo con la luz de mi amor, soy su madre Gaia Sofía, a través de camino a la gracia de Dios. Gracias amada comunidad, por compartirnos su luz y amor, durante la actualización energética que nos trajo la madre Gaia Sofía, para la facilitación de nuestros avances por la espiral de la ascensión, mientras celebramos la Trinidad en la esencia del ser Dios, en nuestros regresos al hogar crístico del yo primigenio. Con todo el amor y luz de nuestro corazón alma, les agradecemos las frecuencias de mayor bien y gracia que aportan al servicio que todos prestamos en nuestras misiones al Uno. Hasta siempre, con amor, luz y servicio, camino a la gracia de Dios. Gracias. 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 Gracias.